En un hecho inédito para Michoacán, este martes acudirá al Estado el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con todo su gabinete, anunció el Comisionador para la Seguridad, Alfredo Castillo Cervantes. El día de mañana, como se ha anunciado, va a estar en este Estado el señor Presidente de la República, acompañado de todo su gabinete en una situación inédita, posiblemente aquí en Michoacán, para dar a conocer toda la estrategia del desarrollo integral, que se va a trabajar intensamente en los próximos días, semanas y meses, aquí en el Estado de Michoacán. Castillo Cervantes recalcó que desde que fue comisionado para la seguridad en Michoacán, el Ejecutivo Federal le dio la instrucción precisa de articular esfuerzos y dependencias para regresar al Estado de Derecho a la entidad. Tengo la instrucción directa del señor Presidente de la República, del señor Secretario de Gobernación, de articular todos los esfuerzos de las dependencias federales en beneficio de los michoacanos y trabajar de la mano, codo a codo, con el gobierno de Michoacán. Durante su visita a la costa el año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a visitar Michoacán cada uno de los meses del 2014. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.